El objetivo del Ministerio de Sanidad y Política Social es comenzar el año 2010 con un acuerdo para reformar la ley del tabaco. E incluso hay sectores de la hostelería que están de acuerdo en reformar la norma porque los situaría a todos en la misma posición, es decir, no se ven obligados ellos a decidir si permiten o no permiten fumar. La norma es igual para todos y por tanto se les quita en cierta manera un problema de encima. Creo que hemos avanzado bastante porque yo creo que es una propuesta a la cual nadie se negaría y les estoy ahora haciendo llegar los estudios económicos de impacto social que nos han requerido. Quizás lo más relevante que importa destacar aquí es que la reforma tendría un coste económico cero.